Hola a todos y a todas mi nombre es Amelia Carro y os vengo a presentar una actividad pues muy interesante porque estamos en año olímpico y bueno dentro de todas las disciplinas que van a ir a los juegos olímpicos está la gimnasia ribuica hay 24 gimnastas individuales que podrán ir y luego los conjuntos y me gustaría hacer una pequeña encuesta que lleva en redes algunos días y que se trata de elegir a esas 24 gimnastas que van a estar porque afortunadamente el nivel actual de la gimnasia rítmica es muy elevado y muchas federaciones pues tienen selección de gimnastas en las que cualquiera de ellas podría representar a su país lo que supone una difícil decisión de tomar así que voy a compartir pantalla para presentaros cómo es ese esquema en el que podéis mostrar vuestras preferencias sobre quién mandaría a los juegos olímpicos así que sin más voy a compartir pantalla y ya estáis viendo en la pantalla pues lo que sería la encuesta que os llega a través de un documento de google docs ponéis vuestro correo electrónico sobre todo si queréis que luego se envíen los resultados pues también podéis poner el nombre en vuestra red social y pues está en varios grupos el primer grupo sería las plazas asignadas sin nombre las no nominales y dentro de eso ha ido poniendo los las federaciones por el orden de asignación entonces la primera estaría a italia he puesto como veis aquí varias gimnastas de la selección italiana el orden es orden alfabético la B de valdasari la de dragas la G de gali la M de mafeis rafaeli y sella entonces son seis gimnastas y podéis ordenar por preferencia cual queréis vosotros que vaya en primer lugar entonces si por ejemplo queréis que vaya en primer lugar sofía rafaeli la marcas con el 1 en el segundo lugar si queréis que vaya por ejemplo georgia gali la marcaréis con el 2 en el 3 mirna valdasari con el 3 y así podéis nombrar todas las gimnastas podéis nombrar dos una ninguna de las que queráis que no que queréis a milena valdasari la primera y a sofía rafaeli la segunda pues lo ponéis vale entonces es bueno que sólo pongáis una por columna pero podéis ir marcando las que queráis pasaríamos al siguiente país que sería alemania lo mismo orden alfabético colosó puxa toquín xenenko simakoba barfolomér pues podéis nombrar que primero quiero a margarita con los son que después quiero a anastasia simakoba que después quiero a darja gartok barfolomér pues las vais marcando así podéis marcar seis gimnasas las que queráis así no pues mira yo quiero a primera a barfalomér mi segunda favorita es colosó mi tercera favorita es simakoba y lo ha disponido así que así estarían los países que tienen plazas asignadas bulgaria pues lo mismo yo quiero que la primera sea estiliana y nikolova la segunda la nueva eva la tercera khalay la cuarta obreza liéva y la quinta nikol todorová pasaríamos a eslovenia estaría españa enhorabuena a todas las españolas que acaban de finalizar el campeonato nacional todas ellas pasaríamos después a israel lo mismo lo es siempre ordenadas en esta columna por orden alfabético y luego por filas vuestra preferencia por ejemplo yo en israel me gustaría que la primera fuera daria tabla no y que la segunda afuera pues la verdad que me cuesta pensarlo no venga pues voy a poner a daniela munich la segunda y la tercera mira no sé entre lian ronald o ángeles bueno vais marcando en ucrania en ucrania yo tengo personalmente pues muchas dudas sobre quién pondría a la primera pues igual pondría a taísa la primera no pues lo ponéis tenéis aquí varias tenéis cristina por amitza katerina el sema victoriano prienco polina carica anastasia el campo lina por micha uzbekistán lo mismo este sería el grupo de las gimnastas que tienen plaza no nominal que termina en rumanía bueno pues vais al siguiente el siguiente bloque una vez que habéis hecho este y serían las plazas nominales que aunque ya hay plazas nominales dadas podríais escoger vuestro orden preferencia preferencia por ejemplo eeuu se marca con un asterisco aquí os lo explico se puede la gimnasta que tiene la plaza ha sido realzada con el asterisco que sería vitalisquenas pero me dices mira es que no yo me gustaría que la número uno fuera rinquis y luego podéis poner revita grisquenas luego podéis poner a y así con todos los países que tienen pues ya una plaza por ejemplo aquí la elegida es alias ale pero en este mismo ejemplo de egipto los resultados que hay hasta ahora pues dan como primera opción habibamatuk bueno pues es una opción no kazakhstan australia lo mismo en australia tenemos alexandria que es bogatrieva pero igual a alguien no alguien igual le parece que la primera opción va a ser alexandria y de chipre china y laos y pasaríamos a la siguiente y aquí estarían otras que no han conseguido plaza olímpica pero que vosotros por algún motivo queréis que vayan y cuál sería vuestra preferencia vale entonces también hay aquí no están todos evidentemente pero podéis votar vuestras preferencias en estos otros países por ejemplo he puesto polonia pues de polonia si mandaréis alguna cuál sería vuestro orden de preferencia de japón de georgia de argentina de lituania bueno pues dar una oportunidad virtual a vuestras gimnastas favoritas y en eso se trataría la encuesta al final al final de la encuesta os he dejado unos cuantos países os he dejado en comentarios si alguien quiere poner un comentario y decirme me gustaría que incluyeras a tal gimnasta y luego la información si quieres dejarme tu perfil no por ejemplo el mío tendría aquí y corvil hoy y así yo os puedo enviar el cuestionario y le dais enviar y ya habríais participado en la votación así que este es el resumen de cómo se hace para votar vuestra preferencia de plazas de gimnasia individual para parís 2024 hay que entregar las listas en el 8 de julio como tope pero ya sabemos de algunos países las que van a ir y bueno pues lo dejo a vuestro libre albedrío a ver qué equipo o qué selección de gimnastas olímpicas hacemos para parís 2024 muchísimas gracias y os animo a votar